Luego de tres meses de receso, el Campeonato Mundial de Resistencia inició la serie de cinco competencias que servirán para definir la temporada 2014. La primera se disputó en el circuito de las Américas, en Austin, Texas. En clasificación, Anthony Davidson, Nicolás Lapierre y Sebastián Buemi, con Toyota TS040 Hybrid, lograron la POV, superando a dos Porsche 919. El mejor Audi R18 y Tron 4, de André Lotherer, Benoit Treluyer y Marcel Fassler, se quedó con el cuarto mejor tiempo. El primer tramo de la carrera fue dominado por Sebastián Buemi, en el Toyota número 8, que se alejó del pelotón. Pero al cumplirse una hora y media, se desató una fuerte tormenta. Los dos Toyota y el Porsche número 20, con Timo Bernhardt en el volante, sufrieron y mucho, con las condiciones imperantes. Finalmente llegó la bandera roja, que detuvo la competencia durante 55 minutos. La reanudación se hizo detrás del Safety Car con un nuevo líder, el Audi número 2, en una estrategia diferente que la del otro R18. El Porsche número 14, de Dumas, Gianni y Liv, peleó por la punta durante varias vueltas, hasta que problemas mecánicos lo relegaron. Las seis horas se completaron con el 1-2 de Audi. La victoria fue para el R18 número 2, de Lotherer, Treluyer y Fassler, mientras que el segundo puesto fue para el R18 número 1, de Christensen, Di Grassi y Duval. Para Audi fue el segundo 1-2 consecutivo, agregando la victoria en las 24 horas de Le Mans, y el décimo tercer triunfo en 20 competencias que se realizaron desde la creación de la categoría en 2002. Con victorias en Silverstone y Spa-Francorchamps, Davidson, Lapierre y Bohemi lideran el campeonato de pilotos con 11 puntos de ventaja sobre Lotherer, Treluyer y Fassler, que además de triunfar en las seis horas de Austin, lo hicieron en la competencia más importante del año, las 24 horas de Le Mans. Algo más lejos, a 24 unidades, se ubican Di Grassi y Christensen. El torneo de constructores es encabezado por Audi, 18 puntos por delante de Toyota y 75 por delante de Porsche. El campeonato mundial de resistencia continuará en Japón el próximo 12 de octubre, cuando se disputen las seis horas de Fuji.